Juan Manuel, como presidente de Ascove, buenas noches. ¿Cómo define la situación del comercio en Begadeo? Bueno, me imagino que estará como en todas partes. Está muy bajo, las ventas han caído en proporciones considerables, sobre todo desde el año pasado. Y la gente efectivamente se retrae más a la hora de comprar, se van a artículos de menor precio. Los compran cuando ya no queda más remedio, estoy hablando de mi negocio. Pero antes, bueno, pues las cosas todavía se cambiaban cuando funcionaban y se estaban un poco deterioradas. Ahora, mientras funcionan, en este momento está precisamente funcionando el plan renove de electrodomésticos, que habitualmente es la campaña mayor, lógicamente, pero no se está apreciando que la respuesta sea como en otros años. Lo cual quiere decir que a pesar de que habrá aparatos que están a punto de caducar, digamos, la gente sigue esperando hasta el último año. Ángeles, ¿y qué pasa en el sector suyo, en el de la ropa, en el de la venta de prendas de vestir? ¿También se nota la crisis o no? Sí, sí, sí se nota. Se espera, bueno, las compras son porque tengas un evento, un acontecimiento o algo muy puntual, pero sí que se nota que la gente ya no se permite ciertos caprichos de decir, bueno, me gusta, ya lo pondré. No, necesita saber con qué. Bueno, son ventas, lo que dice Juan, más comedidas. Sí, sí, se nota. Porque la campaña de rebajas recién terminada, no sé cómo ha ido, teniendo en cuenta además que es la última campaña de rebajas como tal, ¿no? Teniendo en cuenta que a partir de ahora los, sobre todo supongo, los grandes establecimientos van a poder ofertar a sus clientes, bueno, rebajas todo el año, por decirlo así, Ángeles. Las rebajas, el cliente respondió, nos acompañó el tiempo, que eso también es importante en nuestro negocio. Yo voy a subirle, perdóneme, un poquito el micrófono porque supongo que le estoy rozando con la camisa. Gracias. Y, bueno, al final creo que el cierre fue positivo. El tema de que las rebajas estén a lo largo, a partir de ahora, a lo largo de todo el año, creo que tiene sus más y sus menos. Puede desorientar mucho al cliente, porque hasta ahora había una norma que lo amparaba como consumidor, necesitabas tener el producto mínimo un mes antes en el comercio. Había un tiempo de rebajas, que eso también te predispone, porque es un poco la tradición. Sabías cuándo iban a empezar, sabías que ibas a adquirir productos de campaña a un precio, bueno, empezabas con unos descuentos que ya las dos últimas campañas ya se sale con un 30 y hasta un 40%. Entonces, parece que son normas tomadas un poco para acabar con el pequeño comercio, porque si quitas la tradición, tradición que además estaba avalada también por grandes superficies, me estoy dando cuenta, pues en España, por nombrar algo el corte inglés o en Inglaterra los jarros, que son muy liberalizadores, pero se va a perder esa imagen del primer día, de la ilusión por coger la prenda que tenías o un poco, no sé, descuentos a lo largo de todo el año, pues sí que hay. Quizás esta norma que viene a, no sé cómo decirte, a quitar ese encubierto que había de... Exacto, a ver el carácter oficial. Exacto, porque había los famosos 15 días de oro, la semana, perdón. Entonces, ahora todo el mundo, ya desde hace tiempo, vamos teniendo en el comercio cosas que sabes. Mira, este es de la campaña pasada, está a mitad de precio. Estos son tallas sueltas, tienen un precio excepcional, puro gancho para que entres y vas a ver aquello que está, pues no sé, por decir un número, 9,90, que es atractivo, ¿no? Y eso te trae, pues a que veas lo que está de campaña, te apetezca picar, es una forma de picotearlo. Perdón, pero es que además a todo esto hay que recordar que el IVA ha subido y no sé cómo lo afronta el comercio. Bueno, en mi caso y en general creo que repercutieron lo menos posible. Nosotros intentamos de momento mantener en lo que podamos. Tenemos un sector que es floristería, ahí sí, porque tenemos que recordar que pasó de un 8 a un 21, que fue un porcentaje muy considerable, que lógicamente tienes que repercutirlo, no enteramente, pero estamos hablando de porcentajes. Y claro, viene a ser un producto de lujo, ¿no? Una planta o un ramo de flores, entre comillas. Sí, que ya era lo que nos notábamos, que las ventas habían disminuido. Entendemos que es un producto que no es de primera necesidad. Total, que viendo este panorama, asco de qué se plantea. Juan Manuel, vuelvo a usted. Bueno, nos planteamos seguir luchando por modernizar el comercio. En ese sentido, estamos trabajando en una página web que se ha iniciado. Bueno, quería hacer antes una puntualización. Sí. Quería presentar al nuevo gerente, que lleva solo una semana, y aunque ya la gente se está enterando de que hubo un cambio, pues decir que José Pasarón, que lo conocen por otros trabajos anteriores, que ahora estará de gerente del plan estratégico, porque el anterior gerente, Eduardo Rodríguez, pues se ha marchado a Gran Bretaña a trabajar. Entonces, echamos mano de José, que lo tenemos ahí al lado. Y en un momento difícil, el trabajo que le encomiendan. Bueno, agradecer a Eduardo todo el trabajo que ha realizado, puesto que así el piano ha puesto en marcha este plan estratégico, que creo que está dando buenos resultados, puesto que, bueno, se hacen campañas, acciones, cursos, etc. Y por ahí vamos a seguir, ¿no? Trabajando en la página web, en Facebook, que también nos estamos moviendo bastante, y haciendo cursos para que el comerciante se adapte a estas nuevas tecnologías, que son una forma de publicidad, aunque vayan a contener vuestro negocio, gratuitas, tanto en la página web como en Facebook, donde se pueden dar a conocer los artículos. Esta página, que se está todavía trabajando en ella y falta mucho, va a tener un apartado para cada uno de los asociados, para que puedan ahí exponer sus artículos, sus ofertas, y cambiarlas ellos desde su propio negocio, las veces que necesiten. Por otro lado, pues eso, seguir con los distintos cursos, y animarte desde aquí a que cuando se plantea un curso del tipo que sea, digamos, hechos cursos de legislación, de marketing, distintos cursos relacionados con la web y tal, pues que se animen y que se apunten, porque es una lástima desaprovecharlos. José, no sé si pertenece al sector del comercio o tiene alguien en su familia, nosotros aquí lo conocemos porque era el encargado de la oficina de política lingüística de la comarca de Ozcoseo, pero no sé si, por eso le pregunto si tiene algún vínculo con el comercio, en orden a qué ideas puede aportar al comercio de Belavio, o simplemente tiene que limitarse a ejecutar lo que le digan desde la directiva de ASCO. Bueno, estrictamente la labor de la gerencia, digamos, consiste en desarrollar las directrices del plan estratégico de comercio que hay estipuladas, enfocado a lo que comentaba Juan antes, a la modernización del pequeño y mediano comercio de Vegadeo, pues a la renovación, digamos, y consolidación de la imagen como centro de compras de la comarca, y, bueno, sobre todo a la dinamización y a la organización de actividades, digamos, comerciales, dinamizadoras del comercio. ¿Ha recortado el gobierno regional dinero a los planes estratégicos de comercio y cómo les repercute? De forma radical. Ya lo ha recortado el año pasado y lo ha recortado mucho más, es que tiene una acción por el siguiente, pues, ya por el mismo que ha sido. El recorte ha sido muy rápido. Con lo cual, las acciones, ¿cómo las reconducen? Pues, ¿cómo las reconducen o las reconducimos? Ustedes, ustedes, sí. Claro, básicamente. Desde las cosas y desde el plan estratégico. Pues, tratando de usar más la imaginación y menos el dinero, no queda otra. Es la única opción que nos queda. Implicar también, quizá, a otros organismos, al ayuntamiento, otras empresas y demás, para que nos echen una mano en esto. Y tampoco es que haya que hacerlo todo con dinero. Pero, no hace mucho realizamos la Noche Blanca, ya por segundo año, y tenemos que decir que gracias a alguna colaboración, por ejemplo, la Asociación de Paraguayos de Asturias, pues, nos echó una mano con una actuación y tenemos que agradecérselo desde aquí, puesto que ha salido gratuito y fue un detalle, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es eso, que, pues, colaborar nosotros con las asociaciones, clubes y demás, y la idea inversa, ¿no? ¿Cuándo se integra la gestión a SCOBE, a día de hoy? Hombre, el número exacto no lo sé, es el 84, creo. El 84, exactamente. ¿Tienen ahí, han traído un logotipo? Tienen que presentarnos alguna cuestión relativa al comercio de Gadea. Eso que lo presenté aquí, saber, que fue la... Bueno, pues, en principio siempre consideramos que era bueno mantener el nombre de ASCOBE como Asociación del Comercio de Vegadeo, pero, con la puesta en funcionamiento del plan estratégico del comercio, creímos que era necesario tener una imagen y un eslogan que fuese un poco más allá del ámbito local, ¿no? Entonces, como eslogan, consideramos que era significativo comercio de Vegadeo, tu comercio en Oscoseo, quizá por la ubicación de Vegadeo como capital comercial de la comarca Oscoseo, ¿no? Y entonces, el resultado fue este que vemos aquí. El logotipo hace alusión a los tres ríos que, de alguna manera, delimitan Vegadeo y la comarca, ¿no? El Monjardín, el Soarón y el EO. La V de la primera letra de Vegadeo y se usaron los colores azul y verde por la naturaleza y por el agua, ¿no? Este fue un trabajo realizado altruistamente por los diseñadores Damián Flores y Marta Menéndez, no voy a decir mal los nombres, y el resultado del logotipo ese. Aparte, tenemos la mascota, ¿no? Que fue elegida a través de un concurso que convocamos en los tres centros escolares de Vegadeo, en el Colegio Público Jovellanos, en el IES Elisa y Luis Villamil, y en el CRA Ría de Leo. Entre escolares comprendidos de 10 años a 14, hubo tres categorías, dependiendo de las edades, y como resultado de los tres finalistas, salió la mascota, elegida la mascota esa, de una alumna de Elisa y Luis Villamil, Lucía Méndez García. Esas son como las imágenes nuevas, corporativas, que utilizarán ahora en todo tipo de eventos. Estaba ya recordándome que usted estaba en funciones sustituyendo a Francisca Martínez, y usted decía, no, no, yo presidencia de Ascove nunca, tengo muchísimo trabajo. Al final se ha animado a... Bueno, aunque la secretaria me ha prohibido hablar de funciones, pues no me queda más remedio, porque la entrevistadora sí me lo pide. No, efectivamente, a raíz de la dimisión de Paquita, como vicepresidente, que yo quede en ese cargo. En breve, pues, haremos una asamblea extraordinaria para ratificar cargos, o que nos echen a todos de aquí, también puede ser. Y a partir de ese momento veremos. Mi intención no era esta, pero bueno, aquí los amigos y compañeros de la Junta Directiva me lo pidieron, y de momento hoy estaré aquí. Concluyo pidiéndonos una opinión de cómo encaran la temporada de otoño-invierno. Con optimismo, no queda otra. ¿Juan? Con optimismo, claro. ¿También? Sí. Sí, sí, con optimismo, con ganas, y con una buena relación de calidad, producto y precio. Con optimismo y con ganas de trabajar y consolidar el comercio de Galea. Pues seguiremos pendientes de lo que haga. Muchas gracias por atendernos en... Gracias por ver el video.